y el juguete de la semana en esta semana es el siguiente estamos esperando tus comentarios a nuestra página de sexo con Roberta hemos estado con esta sección del juguete de la semana casero hemos recibido múltiples respuestas de personas que nos han ayudado pero estamos convocándote a ti este juguete de la semana lo tienes que crear tú ese es precisamente tu juguete de la semana qué cosas hay a tu alrededor toma un momento y ahora mientras me escuchas voltea a tu alrededor y piensa qué de lo que hay en ese cuarto en esa sala en esa oficina en ese espacio donde estás viéndonos a través de tu laptop o de lo que sea qué cosas hay ahí que puedas usar en tu cuerpo o en el cuerpo de tu pareja y que pueda darles placer recuerda que ser creativo es el punto más importante la mayoría de los juguetes que te hemos presentado a lo largo de este semestre donde hemos utilizado puras cosas que ya tenemos en nuestra casa créeme lo que han sido de observar alrededor de nuestra oficina de nuestro consultorio de nuestra casa de lo que ya había casi la mayoría de las cosas que te hemos ofrecido son cosas que nos sucedían que estaban dentro de nuestra área ahora es tu turno utiliza aquello que esté a un lado de ti y trata de buscar enciende tu imaginación prende tu sexualidad diariamente conforme vayas por el camino cuando vayas al mercado busca qué cosas puedes meter en tus encuentros eróticos que los encuentros eróticos que los hagan diferentes y una vez que lo encuentres compártenos lo mándanos a nuestra página sexo con roberta que por supuesto será un placer compartirlo en estos espacios entonces hoy creas tú mismo tu juguete de la semana y después no lo compartes si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta